And darling, where do we go? Rice Cooker, gracias Una aventura de mundo abierto con elementos de puzzle Mierda, pues no será muy largo el gameplay Y una estética minimalista, eso me mola Bokita tiene lugar en un mundo de luz, dormido Y aparentemente monocromático que revela su belleza gradualmente Sientes la libertad mientras exploras un ambiente pacífico e intrigante No sería de directo, es relax Si no tienes música relax, se la pondré yo Aquí pone que tiene gran banda sonora, indie, aventura Perfecto, un jugador, su mierda Tiene español, que eso siempre está guay Y vamos para allá, que esto no es una... Como cuando lo anuncio para los sorteos, ¿sabes? Juan, mi nombre es Juan Hey, hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a un nuevo vídeo con Juan Serios Sik Sikis Somos peligrosos y estamos en... Bokuda, ¿vale? Bokuda Bokida, Bokida Bokida Mola que tenga español, ¿ves? Vamos a ponernos volumen No peta tanto Eso es un poco cachondo ¿Cómo me ves? ¿Cómo me ves? ¿Cómo me ves? A ver si lo podría jugar con mando, eh, da igual ¿Eso es un sol? ¿El sol? Oye, anigue ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué espacio es este? ¿El anochecer, mira alcohólico? Me estás poniendo tierno Mola que sea una tía la que te va diciendo estas cosas, ¿sabes? Tan chulas Y si juego a una mujer, ¿qué, no? Bueno, lo he pensado ¿Eso es la tierra y el sol, o qué? Mi puta idea Cuidado, se van a fusionar Un eclipse Hostia, un yin yang Un móvil Mi cuerpo navega por los cielos ¿Pero qué te has tomado? Parece japonesa, pero no El juego va en ultrawide, creo, ¿vale? Solo vi la pantalla al principio Pero si esto se ve así Creo que está bien en ultrawide Perfecto ¿Cómo tiene que ser? Prólogo La lluvia empieza ¿Es japonés o no? Es que tiene un aire, ¿no? ¡Despierta, mensajero! A ver cómo tengo la sensibilidad Porque normalmente para jugar Me la pone de otra manera Presiona S Presiona A Uy, qué minimal se ve esto Sí Qué raro, tío Está todo muy gris Ya no puedo subir Pero esto parece que sea diminuto ¿Qué mierda es esta? Muy bien ¿Ahora qué hago? Voy por aquí Uy, paranoia Voy bajando No sé si probar Peña momento El mando Por si se puede ir más lento El movimiento Como más Sabéis El mando Es mejor Por el movimiento del cuerpo Digamos Con el analógico Es mejor Lo coge Muy bien ¿Veis? El mando Baja igual, ¿no? Pero si le das Al analógico lento ¿Veis? Pues va lento Se puede jugar con mando Creo, tío Vamos a jugarlo con mando Por aquí Por allí Ahora nos vamos a perder Está guapo, ¿eh? Son gráficos Sin estar todo el gráfico O sea, no está hecho Toda la textura Digamos, ¿no? Voy a ir corriendo igual A ver que Si me tengo que quedar lento En algún momento Pues con el mando Puedes ir lento Pero como el juego Ya en sí No es que sea algo Con mucha acción Pues si voy lento No dormimos, ¿no? Son gameplays Un poco de dormirse Antes he hecho un tutorial Tío del OBS Y ya me quedó la voz Grupía un poco Hay que ir por aquí, ¿no? Digo yo, ¿no? Esto es como una puerta ¿O qué? Siguiente como zona Está tan oscurito Hay que subir un poco El gamma luego, ¿eh? Dame color, ¿eh? Dame color Dame color ¿Esto qué es? Como un túnel Cosa más rara Qué paranoia, tú Será por aquí ahora Es como si no estuviera acabado, ¿eh? ¿Esto qué es? Castillo Presiona A para saltar Claro, hombre, normal Hostia ¿A dónde salto? No, no, por aquí no Sí, no Qué mal rollo ¿En serio? Hay que saltar Para allá en medio, tío Creo que nos matamos Creo que si salto Por aquí Me reviento ¿Qué? No creo Pero yo qué sé A ver Ah, y como gravedad No Me mató, ¿no? Vaya, salto Pavo ¿En serio? Y vuelves a caer al mismo sitio Anda, qué bien Vaya Joder Te quedas topellado Adiós Ahora me he tirado para otro sitio Eh, caes Caes como en el mismo sitio Todo el rato, loco Mira ¿Qué es esto, no? Qué paranoia Este juego igual no te cansa mucho A la vista, ¿sabes? Igual Voy a volver a salir A ver si Yo qué sé Es una lástima Si no, pongo un montaje De cómo sería el juego Y... Pero, coño Me gustaría jugarlo un poco más Esto ha cambiado, ¿no? Ya te digo Ha cambiado Ahora la salida es diferente What the fuck Habría que volver para atrás ¿Y ahora qué? No, pero ¿por qué se cae? Si me he quedado al borde, tío Me he quedado al borde Y se cae, tío Mira, tela Me vuelve a caer al mismo sitio Hostia, qué paranoia Molaría pasarme algo Para que viéramos Cómo continúa Qué minimal, tío Más raro Quiero salir de este bloque ¿Eh? La herramienta de construcción Hostia, que encima podemos construir O sea, ha vuelto a salir Vuelvo Cada vez que sales Y vuelves Las cosas cambian Construcción ¿Y esto? Para arrastrarlo ¡Hula, qué paranoia, tío! ¡Hula! No, creo que la liamos parda La herramienta de cortar ¡Hula, tío! Qué paranoia esto Lanzar la cuchilla Gira la cuchilla Qué cosa, gente ¿Cómo lo corto, tío? ¡Quítale esta mierda, hombre! La herramienta de empujar Ah, amigo Lo corta Luego lo empuja Pero qué paranoia Qué paranoia Y la herramienta de limpiar Limpiar Y me voy para adentro Uy, qué paranoia Hombre, es minimal Tiene su movimiento, tío Para rotar entre las herramientas Bueno, lo pillas con los cursores Las herramientas están debajo mío Ahora voy a quitarme yo de ahí un momento Para que lo veáis ¿Ves? En este, por ejemplo Me tendría que poner la cámara a la derecha Como ahora tengo un layout Para no tener que estar moviéndolo Ya veremos cómo lo hacemos Lo que haré es poner la cámara diminuta La cámara a la derecha Nunca la voy a poner Siempre a la izquierda Y si no, pues mega diminuto O la quito a ratitos Para que veáis lo que hay debajo Ya está Vamos para arriba Dame algo más de colorido, ¿no? Volaría algo más de color Creación Creación Corte Empujar Y limpiar Oh Hola Que discolorido No se veía claro Pues toma Ahora está en blanco Para esprintar Pues como siempre Apretando, ¿no? Vale Es una paranoia de juego Activa el monorito ¿Cómo? Con un cubo, ¿no? Aquí ¿Verdad? Rellena el hueco, ¿no? Oh yeah Habrá que activar Los demás monoritos, ¿no? ¿Seguro? Vamos a ver Si puedo pasarme algo más Y luego de esto Me voy a grabar otra cosa Vamos, no hay Stop Non-stop Lo que yo no sé Cómo voy a subir tantas cosas Seguidas al canal Aquí ¿Y esto? Esto es para empujar No jodas que no Lo otro era cortar Entonces Esto sí que es empujar Eso por inercia No lo empujarías Para allá, ¿eh? Si empujas desde abajo No lo empujaría En línea recta Si empujas desde aquí Eso, por ejemplo Sería hacia el techo No iba a adaptar Pero bueno, vale Aceptamos barco Pero seguro Solo falta este A ver Sí, señor Cuando esté en el aire Planear Puedes planear Entonces aquí Si no era limpiar Será cortar Hay que cortar esto Entonces, verás Claro que sí Cortamos Son raíces Han salido aquí Tiramos como discos Discos de sierra Listo ¿Y ahora qué? Ya está Oh Qué bonito Al menos había que pasarse Una pantalla en condiciones O no Que asario otro Ah Eso era necesario Voy a dejar la música del juego La pondré más fuerte Es muy tranquilo, ¿verdad? Le pondré un pelín De cámara rápida Pero poco Es así La señal de mi regreso Es inevitable Sí Mundo a color Has salido a color ¿Y esto? Que tengo que seguir Las pelotitas negras Estas Ahora Por eso Es chino Yo no sé La tía Habla en chino Es un idioma raro Hay como símbolos Chinos O yo que sé Qué es eso Con la herramienta De construir Apunta Una estructura Fragmento Eso si veo Algo creado Pero yo no veo nada Me estoy quedando Poyuelo Gente Si hay que ir por ahí Pónde están Las bolas Estas Perotita ¿Qué es esta Perotita? ¿Qué es esta Perotita? Ah, la cojo Esto hay que recogerlo Vamos subiendo ¿Y qué pasa? ¿Que me quedo sin potencia? ¿O qué? ¿Serio? ¿Qué me lío? Vale Echo No 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 Gilipollas Buah La madre que me parió Ahora me caigo abajo Mira, me he dejado un echo ahí Vale Pues bueno Yo lo voy a dejar aquí gente Porque me estoy quedando sobao Hay que grabar algo más Está chulo Minimal Lo tengo ahí Quizá un día con la empanadilla Me lo vuelva a poner Y si lo vuelvo a poner Lo vuelvo a jugar Lo vuelvo a subir O si queréis Ya sabéis Pedidmelo Dadle al like Y suscribiros al canal Ahí con la campanita Y todo eso Para no perdernos de vista Allí Y en la descripción Si falla eso En la descripción Está el grupo de Steam ¿Vale? Y ahí aviso yo Para no fallar Adiós Y ahí aviso yo Y ahí aviso yo